Lo ha echado por la puerta de la otra espina. Luego tenemos 10 minutos. ¿Ibas a decir algo, Holanda? No, que iba a decir que yo tengo la teoría de que todo lo que está haciendo ahora de ir juntos a todas partes y tal, yo creo, creo, pero es opinión mía, igual es que soy muy mal pensada. Que lo está haciendo todo de cara a luego fortalecer su papel de víctima. O de cara a él. Yo más bien lo veo de cara a él. No dudes que la palabra víctima va a estar ahí. Yo he intentado normalizar, yo he intentado que pasen tiempo juntos, yo he intentado que el niño le afecte lo menos posible. Yo creo que van por ahí los tiros. Yo lo veo como de cara a él, como que lo toman por tonto. Como éste no se entera de la misa a la mitad. La semana que viene va a sacar una exclusiva que vamos a flipar. Va a decir cosas. Brutales. Lleva el paquete. En 5 meses, 110.000 euros netos en la cuenta. Eso dicen. Sí, bueno, y en el paquete se habla de que va a ser unos 200.000. Claro, eso ya parte, claro. La exclusiva, más ya luego las entrevistas que lleva, que 200.000... Sí, 200.000 es un precio adecuado. Si es una revista más entrevistas en la tele sentada, 200.000 es el paquete que ya más no lo puede engordar. Luego tenemos la revista 10 minutos que yo la he visto un poco cutre. No sé qué opináis ustedes, pero es que esto es una foto creo que del Instagram de Rosa Benito. Sí. O sea, es una foto que sacaron ellos. Pero oye, que no nos estaban vendiendo el otro día que había que apoyar a Amador porque Amador estaba solo y todas esas cosas. Bueno, bueno... Es que se ve tan mal entre dos. Pero eso cuando está solo, ¿solo de qué? Porque él tiene mucha gente en Chipiona que está con él, tiene muchas amistades, tiene mucha gente alrededor. No, que había que apoyar a Amador porque Amador estaba solo. No sé, yo cuando fui a su casa no estaba solo. No, nunca está solo. Tiene muchos amigos, mucha gente. A mí lo que me parece esto es un paripé y lo siento por Rosario porque Rosario me cae muy bien, pero yo es que este paripé no lo entiendo. Porque yo entiendo una cordialidad, que es mejor que una guerra siempre, una cordialidad. Pero ahora me pongo junto, nos ponemos juntos en una foto para intentar que se especule, para intentar hablar. Pero Javi, es que esta foto es privada. Lo que pasa es que él ha sacado 10 minutos, pero esta foto es la misma que sacamos en Instagram todo el mundo cuando hicimos este vídeo. Sí, o sea, es una foto con un cartel. La vamos a sacar a ellos. Sí, pero claro, claro, pero que no la han vendido ni nada, simplemente que estarían los dos juntos hablando, los dos sentados. Y ya te digo, que el día que yo fui a hablar con él todavía no se habían visto. Y yo le pregunté, oye, ¿y el arrocito ese? Sí, sí, cuando ella quiera que venga. Lo que pasa es que no se han cartado, pero yo por mí, cuando ella quiera que venga, está a su casa, que venga. Y aparte, era la primera vez que se veían desde hace mucho tiempo. O sea, desde el plató. Este fue el reencuentro, claro. Claro, pero habrá que ver también el cuerpo de la revista, porque anda que no hemos visto nosotros portales de lecturas con la cara de Antonio David y Antonio David no había vendido nada. O sea, que a saber también. Sí, lo hicieron en lectura en una ocasión que me acuerdo yo que un compañero y yo nos llamamos esa mañana. Oye, pero tú estás entera de esto. Oye, pero esta exclusiva. Pero es que además la foto parecía actual, porque lo pusieron así con las barbas, cómo va ahora y demás. Con un jersey rojo era. Dice Shizuka, ¿no habéis entendido el dardo de Adalas? Sí, lo hemos entendido. Pero regateamos, regateamos. Lo hemos esquivado, Shizuka. Un besito, un besito enorme. Dice, unidos en la guerra contra Rosito. Es que no podemos hablar de eso ya. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que como la imagen que está sacada, o sea, que es que no la han vendido, que está sacada del Instagram de ella, pero como están sonrientes y mirando a la cámara, parece la típica foto para la que se hubiese posado, pero no es el caso. No, no, se ha posado una foto privada, claro. A ver, privada. Bueno, todo lo privada que puede ser una cuenta de tantísimos seguidores, pero bueno. Sí, sí, esto lo hacen mucho, esta gente en la revista, con Yulda Neiro también hicieron una portada de una foto de Instagram, no me acuerdo qué revista fue, pero a ver, ¿ustedes creen que están unidos en la guerra contra Rosito? Porque Rosa Benito no podría llevarle la contraria a Rocío Carrasco respecto a lo que ha dicho de Amador, porque Rosa Benito ha dicho exactamente lo mismo por los platos. Bueno, ahora mismo en redes sociales Rosa Benito está sacando muchos comentarios y muchos vídeos de Meroteca en contra de Rocío Carrasco desde que la está poniendo a parir, con lo cual en ese sentido sí que están en contra. Que hay cosas que ella debería de explicar, pues cuando vaya a su programa que le pregunten, oye, estos vídeos es verdad, no es verdad, porque tú aquí pones a parir con dinero, con no sé qué, con deuda. Como está en guerra hará un tupido velo en los temas que le interese y los que van a por ella y a por su hija y da saco. Yo creo que van reseteados. Ella está poniendo muchas publicaciones en Twitter en contra de Rocío Carrasco, pero sobre los señalamientos que le tira Rocío Carrasco a ella, porque Rocío Carrasco le ha tirado a ella unos cuantos de dardo que yo creo que no son así, porque le ha dicho como que pasó de la madre cuando estaba malita, porque ya estaba viendo ella su puesto en televisión. Rocío Carrasco se ha pasado tres pueblos con Rosa, Javi. Con todos. Con lo de Amador se puede discutir si papeles para ir para abajo, pero yo tampoco lo expondría ahí. Pero aparte con Rosa decir que Rosa es una veleta que alucinas, porque es una veleta, pero hay que reconocerle que siempre ha estado al lado de su madre y se ha preocupado de Rocío Jurado y siempre ha sido un apoyo y que tú quieras arrancar esa historia y dejarla como interesada y como mala, pues tampoco es. A mí lo que me parece lamentable es la visión que tiene Rocío Carrasco de las personas. Igual que con Gloria Moedano y José Fernando y José Antonio, perdón, se van con Ortega Cano para cuidar a los hijos de Rocío Jurado y José Fernando y tú lo ves como algo de interés económico. Pero ¿qué esperas? A ver, Javi, ¿qué esperas? Lo que yo dije, tío, aunque fuera para ir a trabajar a hierbabuena, ¿cuál es el problema? Pero a ver, ¿qué esperáis cuando lo ha hecho con sus propios padres? O sea, yo el otro día volviendo a ver los dos capítulos que habla de su padre y de Raquel Mosquera, o sea, yo el concepto general que me transmite es que tanto de su padre como de su madre los toma como si fuesen tontos, absolutamente tontos, que se hubiesen dejado manejar por sus respectivas parejas posteriores y como que esa parte de sus vidas no ha ocurrido. O sea, como que para ella el tiempo se paró en el momento en el que sus padres estaban juntos y le molesta que hayan tenido parejas posteriores a las que hayan querido que tanto unos como otros hayan querido tener hijos con sus nuevas parejas porque ya la tenían a ella. Entonces, ¿para qué iban a querer tener otros hijos si ya la tenían a ella? O sea, es un comportamiento tan narcisista, tan egocéntrico. Súper egocéntrica en ese comentario. Fue egocéntricista a tope. Fijaros en un detalle que ella dijo este último día que Raquel Mosquera el problema que tenía con Rocio Carrasco era que sabe que su padre a quien más quería era ella. Es que es ridículo. O sea, va a ver. Imaginemos, Dios no lo quiera, que yo el día de mañana tengo otra pareja que no es mi mujer ahora, ¿no? Siempre la pareja que yo me eche va a saber que quiero más a mis hijos que a ella, pero es otro tipo de amor, ¿no? O sea, que... Qué comparación más absurda, ¿no? Es que son amores que no son comparables. O sea, al final tú no te puedes comparar el amor de una pareja con el amor a un hijo. Son totalmente diferentes. Ni tampoco hace una clasificación como si fuera, ¿no? una liga, a ver quién gana, ¿no? Me parece un poco absurdo. Rocío Carrasco está dando la vuelta absolutamente a todo y poniendo su historia y es lo que hay. Totalmente. El otro día, el martes, el martes por la tarde, le dijo un botarate porque creo que era el que estaba allí presente que no te sientes como que han entrado en tu vida como si entrasen en tu casa y le volviesen las cosas y ella responde no, me sentía como que metieron muebles nuevos. No, tú eres la que está metiendo muebles nuevos porque está diciendo una cantidad de cosas que se desmontan con la hemeroteca. Pero una pregunta, a ver, porque yo en los vídeos que he revisado, esta semana le hice un par de vídeos sobre la historia de Amador y demás. ¿Ustedes habéis escuchado alguna entrevista? O sea, ¿hay algún vídeo de hemeroteca en el que Rosa Benito se meta en contra de Rocío Carrasco en plan fuerte? Yo creo que al revés. No lo hay, ¿no? En el caso de Rosa Benito, de Amador sí lo hay, pero de Rosa Benito normalmente lo que ha hecho es defenderla. Rosa Benito siempre ha dejado bien a Rocío Carrasco y le ha dicho que la quería y todo el rollo. O sea, no la ha criticado ni ha sacado cosas malas de ella. Tengo el recuerdo de haber respondido no a Rocío porque Rocío no hablaba en público pero sí sus emisarios y de haber respondido algo sí tengo el recuerdo pero como intentando dejarla mal no... Eso es. Siempre ha dicho que la ha creído a ella con respecto a Antonio David y siempre habla bien de ella. En el momento que ahora ha hecho esta docuserie segunda es cuando ya se ha dado cuenta de lo que hay y ha dicho ya está. De hecho... Siempre ha sido muy veleta la verdad las cosas como son siempre ha sido muy veleta las cosas como son... Es muy veleta Pero de hecho estaba invitada a la boda lo que pasa que ahí ya la familia le da a elegir oye, boda o balcón ¿no? Es lo que se dijo y ahí... Pero estaba invitada a la boda Ojo que la Virgen de Regla hoy no ha pasado por el balcón ¿Es verdad eso, tío? Oye, a mí me han filtrado eso Dicen que ha pasado de largo ¿Por qué? Por el motivo no lo sé porque en teoría siempre en teoría siempre pasan por allí Es muy raro, ¿eh? Pero bueno como está el tema está a lo mejor un poco turbio y a lo mejor no quieren yo entiendo que que no quieren ser noticia por algo malo ¿no? Por mira pues estaba allí no sé quién en el balcón hizo un feo gesto ya sabéis, ¿no? Por no crear a lo mejor la polémica no sé Pero es una o sea era como un homenaje a Rosio Jurado ¿no? Entonces al final Oluva dice que sí ha pasado hay vídeo no sé hay gente que está diciendo que no yo no lo sé yo estoy diciendo lo que ha dicho He escuchado que no han pasado de la misma forma como parando y dedicando tanto tiempo Exacto Es que han pasado donde ya parqué en el lateral Mientras que estáis hablando voy a intentar ver si hay algo Están diciendo que ha pasado pero que no ha parado como otros años Seguro que en Twitter rápidamente ponen Virgen de regla Virgen de regla ¿no? Era ¿no? Dice Lau y Miquel dice La Virgen de regla acaba de pasar de largo sin parar en el balcón Ole Lau y Miquel ese chaval tiene una obsesión dura Es que al final son mezclar cosas que no tienen mucho sentido O sea que tiene que ver el conflicto mediático que tengan con tema religioso de que la Virgen pare o no pare no sé Hombre es que a ver es un homenaje del pueblo y de la y de la Virgen un tema religioso ¿no? A Rocio Jurado que siempre ha sido quien ha sido y nunca va a dejar de serlo por mucho que haga a la hija o haga su tono ¿vale? A ver estas son las imágenes de Telechipiona Atentos porque esto es extracto ¿eh chicos? ¿Este es chalet? No sé si está queriendo lo poner A ver el sonido son los timbales lo pongo esa 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 la esta échale la del tordo azul que está rebulín ¿eh Enrique? cuando no sé si te diste cuenta sí sí no están muy buenas condiciones está casa de verano la tienen como casa de verano bueno pues ahí está ahí está en el barcón y agua ligerito a empezar turbo ahí están pasando de largo sí 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 han pasado de largo claro tú piensas que esto lo organiza el ayuntamiento ¿verdad? justo estaba pensando eso Javi claro Luis Mario Parcero no va a hacer eso a Rocío Carrasco ya pero es que aquí la que importa no es ni Rocío Carrasco ni siquiera la familia se supone que paraban en homenaje a Rocío Jurado pero eso desde un pero Alan eso lo sabemos desde un principio en todo en todo pero ya sabemos lo que está pasando en todo esto ostras claro ha dado la orden si es el ayuntamiento porque está ahí la policía municipal en vez de la nacional está la policía municipal en vez de la nacional es del ayuntamiento me acabo de quedar helado hasta el punto de joder el homenaje a Rocío Jurado por el enfrentamiento de la niña con la familia manda huevos pero Alan es que en este caso no había dinero de por medio para cobrar que fuerte es fuerte tío a ver son muchos años parándose parece muy fuerte pero bueno es muy fuerte es muy fuerte todo esto todo esto son las consecuencias de un documental hecho para hacer daño no hay más Pepa lo tenemos clarísimo o sea yo creo que no cabe la menor duda no no seguro ha sido al cable pero vamos a ver yo creo que lo menos polémico hubiera sido hacer lo que se haga siempre claro ni una cosa más ni una cosa menos hacer exactamente hacer lo que se ha hecho siempre llama menos la atención no que ahora lo que vamos a hablar es no se ha parado no sé no en plan brutal esto es como el mensaje el titular sería el pueblo de Chipiona se posiciona en contra de la familia mediática ¿no? o el pueblo de Chipiona está con Rocío Carrasco y le da la espalda a la familia mediática a los satélites ¿no? o ya lo que sería la polla ¿no? la virgen de regla pasa y es como la virgen de regla no puede elegir esto evidentemente ha sido y fíjate tú las cámaras brutal rechazo a Rocío Jurado porque a quien le hacen el feo es a Rocío Jurado pero habría que ver también el sonido y ver si están agucheando a la familia o simplemente a ver lo pongo lo pongo sí no lo has puesto porque hay que darse cuenta que las cámaras de Telechipiona están grabando el chalé no a la virgen claro y claro y la gente la gente no se sabe si les yo creo que no les están agucheando entonces lo que te digo que es tema del ayuntamiento no creo la gente está ahí a su rollo o sea este feo es del ayuntamiento no es del pueblo la gente la gente o sea la familia mediática allí es muy respetada habrá quien a quien le caiga bien a quien le caiga mal en mi vídeo de reportaje con las primeras personas que yo que yo hablé me dijeron una cosa delante de la cámara y me dijeron otra detrás vale entonces no querían hablar mal del alcalde y no querían hablar mal de Rocío Carrasco y tampoco de la familia mediática es un poco como yo vivo aquí en el pueblo y yo no quiero tener problemas yo no quiero que hablen de mí de que yo he dicho entonces es un poco como que ahí no se va a posicionar así públicamente nadie ni van a ver agucheo ni nada de eso en Tarca aplauso sí ha habido aplauso me ha parecido escuchar aplauso una vez pasado el chalé pero es muy fuerte porque se ha posicionado a ver el alcalde ya se ha posicionado de hecho en el último episodio lo dice yo ya me he posicionado pero como no se va a posicionar claro pero vamos a ver vamos a ver es un tío es un tío tú ya lo hemos dicho todos mil veces no es un secreto condenado por corrupción por cohecho cinco años de inhabilitación un año y medio de prisión vuelve a ser alcalde y sabe que haciendo ciertos movimientos con Rocío Carrasco va a seguir siendo alcalde o eso se cree en su cabeza luego ha habido dinero que esto ya es una imaginación mía de que yo tengo hay un museo y hay un museo y hay unos monumentos que se han doblado a Rocío Carrasco respecto al anterior presupuesto hay un dinero que se ha quitado una partida de turismo para irse a otro lado y ahí hay cosas pues que no sé pues que uno pues y el alcalde en vez de venir Rocío Carrasco en vez de ir Rocío Carrasco a Chipiona va el alcalde a bueno donde estén viviendo en Madrid o sea aquí hay cosas sí sí todo el mundo el mundo al revés o sea el mundo al revés el mundo al revés realmente cuando Amador me dijo que quitando una ocasión ella llevaba como 13 años sin pisar Chipiona una persona que quiere Chipiona no pone de excusa no es por no enfrentarme ni por no ver a no sé quién no si tú quieres Chipiona y a tu gente y tu mausoleo y tus cosas tú vas y luego y luego que esto ya lo he escuchado a vosotros y yo también lo he dicho es que en la realidad hay que tenerlos del tamaño de las cuatro torres de aquí de Madrid para decir no quiero mezclar el nombre de mi madre con temas de corrupción y te vas con Luis María Marcela eso lo dije el otro día aquí hay dos sevillanos y un madrileño lo de las cuatro torres ¿qué? porque aquí nada más que hay una ¿cómo va? aquí no aquí las cuatro es que lo primero que se me ha ocurrido que hay grandes aquí hay dos no Enrique y una bien gorda una bien gorda pero la otra la girarda te refiere ¿no? está la girarda y está la como se dice la pey que es más fea que es un no te pongas no te pongas no te pongas nacionalista en la luz ¿eh? y me encanta picarte me encanta picarte pero escúchame realmente este hombre realmente este hombre se cree que posicionándose con Rosio Carrasco va a estar en Chipiona siempre el pueblo de Chipiona no sé a ver yo sé cuando yo estuve allí haciendo el reportaje a mí sí que es verdad que yo me vine Enrique a ti te pasaría lo mismo con un sabo de boca de que el pueblo adoraba a Rosio Jurado o sea todo el mundo eso sí eso por supuesto la quería un cariño eso por supuesto la tienen como la tienen la tienen como lo que es un icono de Chipiona y además endiosa totalmente o sea de la familia parte de la familia de todo el mundo de Chipiona cuando tú vas por Huelva escuchas a Manuel Carrasco por todos lados es como que no es arraigado es suyo es onubense lo quieren mucho lo escuchan mucho pues allí tío vas por las calles y estabas escuchando Rocío Jurado por todos lados también te digo que está el chat como súper dividido porque hay mucha gente diciendo que el año pasado ya no pararon no el año pasado no pararon tampoco puede ser ya el año pasado también pero el año pasado la movida era con con Antonio Abid la familia todavía no había salido nada pero sí que hubo abucheos porque pero ya pero Rocío Carrasco en el documental en la primera parte del documental también iba soltando pildoritas de que no había recibido el apoyo de su familia ¿sabes? pues no me suena a mí que comentasemos nada el año pasado de que no parara a mí sí me suena y que incluso hubo abucheos igual no le echamos abucheos puede ser que no nos enterásemos eso ha sido porque le están en el chat diciéndolo si no nos enteramos tampoco sí que es verdad sí que es verdad que todavía no se había hecho la segunda parte bueno no se había hecho que decir no se había emitido pero ya se había al final de la primera ya se había hecho el avance de que iba de estar para toda la familia por ejemplo claro digamos que sí de todas maneras pildoritas sí sí en todo momento y Antonio David estaba bailando con la familia todos esos comentarios y los hizo en su momento en la primera sí pero que más movimiento del alcalde ¿no? porque yo a mí me da la sensación desde aquí desde las redes sociales y en la calle que la mayoría de personas están en contra de Rocío Carrasco pero pero Javi acuérdate en el chat de Chipiona ha sido vergonzoso pidiendo que no parara la Virgen en la casa llamando alimañas a la familia el otro día se filtró lo filtró Ana María Esnal la conversación que tuvo con Isabel Jurado la exalcaldesa y tú piensas que esta gente se mueve por barómetros y estadísticas y Clara y Fidel desveló que Fidel quitaba concejales junto con Rocío Carrasco filtró también que Fidel le decía si tú haces esto con nosotros vas a ser el próximo alcalde de Chipiona ¿por qué? por lo que habéis comentado Chipiona adora a Rocío Jurado entonces este alcalde yo creo que tendrá por ahí pues estadísticas y cosas de alcaldes de políticos y sabe perfectamente que si se posiciona con Rocío Jurado y con toda la parafernalia del museo y tal pues le beneficiará porque son políticos en Chipiona va a haber más gente que lo va a votar por este posicionamiento yo creo que sí que si se hubiera posicionado en contra yo creo que sí porque el posicionamiento que ha hecho ha sido con la hija de la más grande de Chipiona y de bueno de España ¿no? y con un emblema es que yo creo yo creo es que Rocío Jurado estaría con su hija Rocío Jurado estaría con su hija es que yo yo creo que la gente está dividida ¿eh? cuando por lo menos por lo que yo parpe está dividida entre Rocío Carrasco y la familia ¿eh? no te creas es lo mismo que le haya pasado esto ya lo he dicho yo muchas veces el año pasado yo creo que la postura era clara pero este año no es lo mismo entonces este año estamos hablando de que hay cosillas en las que Rocío Carrasco no voy a decir no está mintiendo porque casi todos los episodios caen alguna mentira pero hay cosillas que tienen su punto de razón contra algunos yo esto lo he dicho en el último directo o sea Rocío Carrasco no va a mentir en todo Rocío Carrasco alguna verdad va a decir seguro pero el problema aunque sea por estadística ¿sabes? claro el problema es que dice tantas mentiras que ya las verdades pierden el valor porque le da tantas vueltas a la tortilla intenta meter tantas píldoritas de odio que es como vale igual en esto has dicho la verdad pero es que lo estás tapando todo entonces sí algo de verdad tendrá por supuesto no creo que mientan todo algo tendrá algún documento de estos que ha portado seguro que son ciertos aunque muchos dicen que por ahí que están manipulados pero algo de verdad tendrá pero la gran mayoría es mentira el año pasado que había también un debate social muy grande porque si tú de repente te ríes de la justicia de esa manera te saltan lo que digan los jueces de esa manera y tú vas a tomar ahora que cualquier persona que venga diciendo que es una mujer maltratada y oye como los jueces no te han dado la razón pues ahora lo hace de manera mediática y social entonces claro la gente no va a permitir eso y sobre todo cuando hay pruebas que indican lo contrario porque es que lo de Rocío Carrasco no es yo te creo o no te creo no es que hay pruebas que indican que mienten contradicciones papeles que no cuadran y hay pruebas que mienten ella misma la semana pasada con el último episodio no sé si visteis el vídeo que yo hice que lo moví al principal la crítica que le hace el fiscal y cuando enseña ese papel del fiscal se mete un tiro en el pie porque es que completamente el fiscal tiene toda la razón del mundo pero claro ya lo de este año es diferente porque lo de este año es las batallitas de ella con su tío las batallitas de ella con Ortega y las batallitas de ella que tiene con José Antonio y con la Osa entonces ahí dentro igual que como cualquier pelea que podamos tener por ejemplo nosotros entre nosotros habrá cosas en las que tengamos razón y cosas en las que tengan la razón ellos entonces es diferente que lo del año pasado si tú metes mentiras en tu argumentación y la gente te las pilla por mucha es lo que te decía antes por mucho que tú tengas razón en algunas cosas si has mentido tan claramente en otras la gente no te va a creer si es que yo se lo dije el otro día en el directo y que cae mal es normal esto es como cuando vienes los movimientos tanto que cuando vas a decir una verdad ya es que no te creen ninguna si en esta ocasión ella se hubiese sentado ahí no hubiese metido lo de que que sus padres se murieron enamorados entre ellos y que los matrimonios con Ortega y con Raquel fueron un error si no hubiese dicho que la madre era una pelele si no hubiese dicho que el padre casi la pega un bofetón embarazada si no hubiese dicho ciertas cosas que se hubiese limitado en los documentos y en decir sus peleillas pues a lo mejor mucha gente lo hubiese creído pero claro ya empiezas a meter cosas desmontables totalmente pues la gente no te va a creer es que es de lógica y además venimos también del primer documental que ha sido desmontado entonces entonces